La bicicleta en Alemania es muy popular, pues cerca de 11 millones de personas acuden diariamente a los pedales, según las estimaciones del Club General Alemán de Bicicleta. El gobierno federal marcó como objetivo para el 2020 que el tránsito en bicicleta represente un 15% del total, ya que actualmente su uso se sitúa por debajo del 12%. Debido al paisaje poco montañoso, Alemania podría compararse con los Países Bajos, considerada como una nación de bicicletas, dijo Björn Offerman, del Centro Alemán Aeroespacial. Los expertos en la materia dicen que se deben proporcionar más motivos para transitar en bicicleta, a la vez reducir el número de muertes en carretera con una temprana educación vial para niños y una mayor digitalización. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, e imágenes de Montserrat Mondelo, Notimex.